Bueno, bien tardes, buenas tardes. La verdad que Roberto no me imaginaba nunca tener que debutar con un nuevo equipo, conocer un auto totalmente distinto a lo que uno venía manejando, un auto nuevo, tratar de sacarle todos los vicios y hacer la primera tanda, no tener problema, la segunda tampoco y estar peleando siempre en el primer puesto, ya empezó a marcar un camino a que podíamos ser protagonistas no a Napol, así que, pero bueno, creo que es el mérito de todo un equipo, de Ulises, de Alfredito, de todos los chicos, de Leo, Carlitos, toda la gente de Beullo, que realmente me dio su oportunidad de estar arriba de un auto. Es muy lindo devolverle con Napol, aunque sea el día sábado, ya mañana lo que pase en carrera es que van a ser de la suerte y contento, contento porque está demostrando nuevamente potencial, el 408, terminaron en el 2012 muy bien y hemos arrancado el 2013 con el pie derecho, entonces creo que va a ser un gran comienzo de año, esperemos mantener el ritmo, tenemos rivales muy fuertes, como en este caso Fiat, compañeros de equipo que van muy rápido también, otras marcas que fueron sólidas a la hora de clasificar y en otro caso, bueno, realmente palabras de agradecimiento hacia el equipo, creo que es parte de todo esto y sin ello uno no logra generalmente la pole, me entregaron un excelente auto con muy buena tracción, muy buena trompa, realmente muy bueno al momento de frenar y a la hora de trabajar, que tuvimos muy poquito tiempo en el día, nos comunicamos muy bien y esa fue la clave, creo que hicimos un cambio clave para la clasificación, para mejorar la tracción y el auto lo demostró, entonces acá estamos realmente disfrutando, aprovechando este sabor.